Hemos venido a animar, dejar la voz y el corazón Que hable tu escudo y tu ciudad y tu afición Cuando sales a jugar, rojos de ti y el pabellón Los sufridores aquí están, siempre el calor Lo, 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 lo Sufridores, contigo siempre hasta el final Vamos murcia huevole Sufridores, tú luchas mi emoción al animar Vamos murcia oe oe, hasta el final Nacidos de la ilusión, de cuatro locos al sentir Orgullo de ser sufridor, y por ti morir Ese contagio es una pasión, ya es una forma de vivir Inquientos de almas y un corazón, la temporada Lolo, lo, 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 lo Sufridores, contigo siempre hasta el final Vamos Murcia Oe Oe Sufridores, tu lucha es mi emoción al animar Vamos Murcia Oe Oe Vamos Murcia Campeón 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 ¡Gracias por ver el video!